Primero, multiplicar por 1 3 x 1 es 3 5 x 1 es 5 Ahora multiplicar por 2 3 x 2 es 6 5 x 2 es 10 3 x 3 es 9 5 x 3 es 15 5 x 2 es 10 6 x 3 es 16 7 x 2 es 13 13 16 15 Gracias.